¿Qué pasa putetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Y en este caso vamos a hablar de algo bastante interesante y algo que mucha gente no sabe Pero, que yo realmente tampoco sabía muy bien hasta el día de ayer En donde me lo comentaron Y en una de las ocasiones, pues... Por bastante peso de la partida Hicimos DC, vale, yo jugando de superviviente con... Con mis compañeros Y entonces uno de ellos, un killer Pues bueno, decidió que quería que no muriésemos slugueados en el piso todo el tiempo Haciendo el gilipollas Y como no teníamos un breakable Ni teníamos tampoco ninguna forma de morirnos rápido en el gancho Pues última partida del día Y dijimos, venga, hasta luego Escape, abandonar partida A la sorpresa de que no había penalización De Disconnect, vale He estado comprobando algunos streamings de jugadores Como por ejemplo, pues sin ir más lejos Tenemos a uno de los más, digamos, llamativos ¿No? Que viene siendo Supalf A ver, déjame un momentito Bueno, me ha saltado aquí todo el anuncio publicitario Pero vamos, Supalf viene siendo la persona que está haciendo el desafío este de NURS Jugando con ella Y bueno, haciendo un win streak Lleva 470 y no sé cuántas partidas Pero, como podemos comprobar Ahora mismo no está jugando NURS ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque No puede jugar ninguna partida O sea, todo el mundo tira Disconnect contra la NURS Y oye, me parece hasta respetable y normal ¿Sabes? Por parte de los Survivor Porque yo soy de también los que está hasta la polla de jugar contra la NURS ¿Vale? NURS con deslumbrado Con agitación Con todo lo de siempre O sea, son copy-paste una de las otras Porque al final Pues bueno, el juego te permite hacer ese tipo de combo Jugar con ella Pues bueno, ya sabemos lo que es Y el Survivor al final pues se aburre ¿No? Ya sabemos que a día de hoy Ahora mismo Lo que tenemos más Digamos en nuestras manos A nivel de equilibrio Vendría siendo Albert Wesker ¿Vale? Como asesino De hecho el último asesino implementado en el juego Que sería este de aquí Entonces Bueno Digamos que cuando te toca un Wesker Cuando te toca Una Draga Una Onry Una pájara Un Xenobita Más o menos Un Nemesis Bueno Depende de si tira mapa a él o no Si se lleva El terreno o no A Midwich Que viene siendo un mapazo para él Si te tocan Un Traicionero Tampoco pasa nada Uno Mellizo Bueno, no suele ser el caso Un Blight Ya pues Estás así con el botón del escape Que así que lo pulsas Y le das a abandonar partida Verdugo nada Arponero nada O ni nada Demorgon tampoco Gorfes tampoco La Plaga tampoco Legión En cuanto ves que empieza la fiesta Escape a abandonar partida Spirit igual Payaso Payaso es que está en un punto un poco raro Ahora vamos a hablar de esto ¿Vale? Pero bueno La Cerda no Pesadilla no Caníbal Si tira del cable el que es campeado Pues también está justificado Doctor Bruja La Forma Cazadora Depende de si tira Pues eso ¿No? Cañones o hachas Nurse Insta DC O sea tampoco hay mucho más Pueblerino Espectro y Trampero ¿Vale? Esto es un poco el percal que nosotros tenemos a día de hoy en Dead by Daylight Obviamente viene en camino un nuevo asesino No hay penalización por Disconnect Y esto yo creo que es por el tema de Halloween Básicamente por quedar bien con el público ¿Por qué digo esto? Pues por esto mismo Porque la semana del... O sea Sí, bueno Del día 27 Al día 1 Vamos a tener el juego Free to Play ¿Vale? O sea va a poder jugar quien quiera Por eso yo creo que están haciendo esto de Vale Vamos a quitar lo que son las penalizaciones del Disconnect Porque Bueno Pues nuestro juego al final Tiene bastantes bugs Y tampoco queremos que la gente tenga una mala experiencia Ya que no hemos hecho nada absolutamente por Halloween Y no nos ha apetecido tomarnos los cojones Para hacer incluso más skins Que es lo único que se nos da bien Vamos a poner el juego gratuito Para que los cheaters Esos 200.000 Que hemos baneado Se conviertan en 800.000 ¿Vale? Porque van a ser 200.000 Todo el tiempo que vas a seguir baneando Y se van a seguir creando cuentas para jugar ¿No? Entonces bueno Yo creo que ha sido más que nada por esto Tal vez a partir del 1 de noviembre Se quita la penalización del Disconnect Pero mientras tanto Pues oye Podremos disfrutar de no jugar contra los asesinos Que no queremos Y ahora es en donde Bueno Vamos a hablar un poquito El por qué no queremos jugar contra estos asesinos ¿Vale? La enfermera Killer Que está rotísimo dentro del videojuego Que sí Que me parece muy bien Que tú te la lupes Todo lo que tú quieras Yo también lo hago Pero sabemos que es un killer súper pesado ¿Vale? Deslumbrado Pero que llevan puesta de base O sea No tienen otra Carnicero chapucero también Porque es muy fácil Te pegar un hit Bueno Un personaje que se pasa el forro De las normas del juego Digamos Estructuras Desplazamientos Los addons Sin ningún sentido O sea Sin ningún sentido Cuando tú tienes Cuando tú haces algo mal Normalmente eres penalizado de asesino Vale Pues los addons de Nurse Incluso su propio poder Le beneficia Para que ese Mal acto Que ha tenido Se convierta a la larga En un buen acto ¿Sabes? Y entonces pues nada GG will play Un aburrimiento de killer Que deben de cambiar Sí o sí Porque es muy pesado Pero muy muy pesado La gente está aburrida De jugar contra ella Y es lo que hay O sea Yo tampoco me estoy inventando Nada nuevo Os estoy dando La opinión de una persona Que juega en ambos bandos Y que está cansado De jugar contra Nurse Porque están hasta en la sopa Que una cosa No quiere quitar la otra El hecho de que no se juegue No quiere decir Que no sea un killer abusivo Payaso Payaso es cierto Que es otro killer Que también aburre bastante A la hora de jugar De Survivor Más que nada Porque es un killer Que penaliza muchísimo Lo que es la ralentización De movimiento ¿Vale? Por ejemplo Wesker es el mejor killer Que ha tenido este juego Y el mejor equilibrio Que han hecho nunca Básicamente porque está Todo realmente bien compensado Si te meto el poder Te pongo a la larga penalización Pero si os dais cuenta Payaso es instapenalización ¿No? Te tiro la botella Te penalizo Y si no Pues me tiro la amarilla Y corro más Y al final te pillo Si quiere tunelear a alguien Payaso lo va a hacer ¿Sabes? Y sí que es cierto Que en los loops Lo que a los Survivor Nos gusta Es el hecho de loopear Al asesino Intentar mantenerle Que si nos llevamos la hostia No la hemos llevado ¿Sabes? Tampoco pasa nada Y bueno O sea al final Los hits peruanos Están ahí siempre presentes Pero Es como que Cansa un poco ¿No? Jugar contra payaso Al principio lo ves Con buena ilusión Con buena cara Y dices Oye pues mira Un payaso y tal Pero luego cuando te tira Cuatro botellas Y ya empieza la fiesta Dices Hostia tío Que coñazo de killer ¿No? Pero no es por el hecho De que esté roto ¿Sabes? Es por el hecho de El antiloop que tiene Que se convierte Bastante aburridillo Yo a payaso Cuando le hicieron El rework ese de las botellas Muy bien Pero Pienso que debían haber hecho Otra cosa más original Y que no afectase Digamos la botella Al survivor Sino que las botellas Solamente le afectasen a él Como a nivel de ventaja Que tuviese una de velocidad Que tuviese otra Yo que sé De hacer otra acción Más rápida ¿Sabes? Como que fuesen más entretenido Incluso a lo mejor Tres botellas ¿No? Para jugar tú Entre ellas Pero que no contasen Como penalización Al survivor Que el survivor Estuviese aislado Y simplemente fuese Psicología tuya El jugar con esas botellas ¿No? Sería muchísimo más divertido Seguramente payaso Y no sé Para cambiarla Pues no sé Gente Sinceramente Bajarle lo que viene Bueno Quitarle por supuesto Los addons de distancia Dos de recarga Subirle lo que es La penalización De Del Golpe Cuando pega el golpe Lo que es el refresh Del arma O lo que es el Volver O sea Ponérselo mucho más tiempo Porque en verdad Si tú has fallado No es culpa del survivor Es culpa tuya O sea Que tú te comes la penalización Haber acertado Mala suerte Te juegas otro killer ¿Sabes? Pero no sé O sea Los recover por ejemplo También pasa mucho ¿No? De killers que están así Más balanceados Como Dredge O Wesker Son unos recover Bastante grandes de poder Y luego Nourse no tiene ningún Tiempo casi De penalización De recarga de poder Encima tiene addons Que le mejoran muchísimo Wesker tiene uno Que es un 10% Que bueno Se nota un poquito Pero que tampoco Se nota exagerado ¿No? Vale Quitando esto ya de en medio Spirit Spirit el coñazo que tiene Es que es un killer Que vas a jugar Contra algo que ni siquiera ves O sea Ya es por si es aburrido Es aburrido hasta de asesino Porque estás jugando con algo Con lo que no vas a poder ver La chase ¿Sabes? Simplemente te la vas a imaginar En tu cabeza La vas a recrear Y es un petardo Básicamente O sea A mí me aburre muchísimo Jugar contra Spirit Y jugar con Spirit O sea De las dos formas Tanto de surbi Como de killer ¿Qué ocurre con Spirit? Le hicieron cambios Para que supiésemos Más o menos Por donde venía Le hicieron cositas Y tal Pero es que es insuficiente Sigue siendo aburrido Aburrido Esa es la palabra Un killer aburrido ¿Que es fácil matar con ella? Sí Pero es aburrido O sea Eso no se lo Lo cortes no quita lo valiente ¿Sabes? Por eso es el hecho De decir Joder macho Ya podrían haber sido Un poquito más originales Haber puesto algo Diferente a Spirit El problema no son los Killer El problema es la mecánica De sus poderes Que están un poquito Aburridillas Y obviamente Se pueden abusar Porque tiene buenos addons Porque es un killer Muy 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 eficiente Y es un killer Que si te quiere dar Por el culo Te lo va a dar Porque no hay un Counter directo Voluntad de Hierro Por aquella época Ya sabemos que estaba Muy fuerte Y era el único Counter que tenía A día de hoy Ya Voluntad de Hierro Pues pasó a una mejor vida Y Spirit Pues contra El no tener Voluntad de Hierro Es bastante fuerte Entonces es lo que hay Legión Aquí viene el killer Más pesado de la historia Yo es cierto Yo te lo digo Porque soy un main killer En main survivor O sea Yo juego de los dos bandos Y te digo Vale Jugar con Legión Se me hace un coñazo Jugar contra Legión Se me hace un coñazo Por cuatro ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Básicamente porque Legión La mecánica que tiene Es la de Te pego la hostia de gratis Y me voy a buscar a otro Y le pego la hostia de gratis Y me voy a buscar a otro Y depende de los addons Pues te tiras tres días Quitándote la herida profunda Luego vuelves a poner El boom totem Te pones a reparar Sabes A Legión hay que rusear la herida O sea No os curéis nunca Porque perdéis mucho tiempo Pero es que es un killer Súper pesado No sé si estáis de acuerdo Conmigo o no Pero es un killer Muy pesadísimo Pero demasiado Al final la gente Lo juega porque tienes Los hits gratis O sea Es simplemente pulsar El botón derecho Y pegarle una hostia Al superviviente Y intentar encadenar Hacia otros Es como Vale No tengo que pensar demasiado Y los tengo heridos Obviamente contra solo Q Es un killer bastante poderoso Porque la gente Pues normalmente va doblada Es lo que hay Pero contra pre-made Siempre sufre Porque no es un killer fuerte Realmente Pero es muy pesado Las partidas se pueden alargar demasiado Como los survivors No reparen La partida te puede durar Media hora Cuarenta minutos Ahí Encerrado Aburrido Amargado Y el killer A lo mejor Defendiendo un 3-gen O un 4-gen Y tú como en plan Chico Mátame ya Me quiero ir a mi puta casa Que es que esto tenía que haber terminado Hace mucho tiempo Tendrían que cambiarle un poquito Lo que viene siendo La esencia Legión Básicamente para Que las partidas No se hagan tan aburridas Es que el problema Es que el problema que tiene este killer Es que se hacen aburridas Las partidas Y si Tú puedes decir No pero a mí me persiguen Me lo paso muy bien Ya ya Pero es que En el momento en el que tú Te lo pases bien Va a tirar el poder Te va a pegar una hostia Con la herida Te va a meter la herida profunda Y se va a buscar a otro Y tú te vas a curar la herida profunda Y vas a tener que seguir reparando Por lo tanto Tu disfrute va a ser temporal Tampoco una legión Normalmente Suele tirarse muchísimo tiempo contigo ¿Sabes? Porque entonces Ahí sí que va a perder la partida Pero cuando ya empiezan A encadenar hits De gratis Así Porque me los han regalado Es un coñazo Y sobre todo Cuando te curas Y te vuelve otra vez A pegar la hostia Y tú Pero bueno tío Qué mierda ¿no? Pero bueno Es lo que te digo Legión es un killer Que también le deberían hacer un reward Porque se siente muy Muy pesado O sea muy pesado Y encima hay un huevo Porque a la gente le gusta Que todos vayan con Me la pelan la partida Básicamente Del resto así Del pupurrí este Que tenemos por aquí Dampoco te diría De que hay algo Bueno sí Este El deterioro Deterioro es un killer Que no tiene ningún sentido Básicamente Lo digo alto y claro O sea sí Estamos viendo que el Wesker Con dos Topetazos Podríamos decir Con dos dases Ya es un killer Que es muy disfrutable Y rinde muy bien Este tío tiene cinco Incluso siete Si te pones addons Y es que es absurdo Yo a Blight Sinceramente Lo que le haría Sería ponerle Como mucho Tres topetazos O sea no le pondría más Si fallas En lo que viene siendo La hora de hacer el Procedimiento De utilización Del poder Te jodes O sea al final Es lo que hay Sabes Yo no juego Blight Porque no me considero bueno Y no quiero aprender a jugarlo Pero cuando tengo que jugarlo Lo juego Y sé que esos cinco topetazos Están rotos O sea son demasiados Wesker con dos Va bien Sabes El tiempo que tarda En recuperarse Lo que viene siendo La recuperación del poder Es ridícula también Para ser cinco topetazos Recarga más rápido Que Wesker 2 O sea es que no tiene sentido Miren por donde lo miren Lo que viene siendo ya Los flicks Lo que viene siendo El hacktech Lo que viene siendo Este killer en general No debería estar en el juego Es que es el único resumen Que puedo decir O sea es algo que se desarrolló De hecho el creador De este killer No está ni en la empresa ¿Sabes? Por eso yo creo que Ni siquiera lo tocan Porque no saben Ni qué coño hacer Con este killer Básicamente Pero es absurdo O sea sinceramente Teniendo ahora mismo A Wesker Viendo que con dos Va bien Cómo se maneja Cómo se gestiona Estamos ante La posibilidad De tener a un A un gran killer Como puede ser Blight Pero obviamente Bajándole unos tonitos Porque está demasiado roto Es que no tiene sentido Ayer estuve jugando Contra un Blight Bastante bueno Y yo intenté aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y es que había momentos En los que no tenía Ningún sentido Era simplemente Venga tiro el poder Y ya está Ya te ha llevado la hostia Claro nada más Que tengo que ir en recto Tú lo recuperas En cinco segundos Yo tengo que ir corriendo Con el surbi Me como todas las mierdas Bastante estúpido O sea Blight en su En su base Muy No sé Sin sentido La base Habría que cambiarla Y luego ya lo que vienen Siendo los addons También Porque no No debería haber Ningún addon Que haga que tu poder Sea Más duradero En ese sentido Depende Depende Porque incluso Oni También es cierto Que el de los 10 segundos De poder Se podría contemplar Para bajarlo Cosas así Si tu poder Es tu poder Coño Pues utilízalo así Que algo para cargar Un poquito más rápido Bueno Pero algo muy Muy flojito ¿No? Como Wesker Un 10% Pero claro Gracias a que tú tengas Una gran penalización Ya de base En ese poder tuyo Cosas así Hay que replanteárselas De otra manera Vigilbur Lo han hecho muy bien Con Wesker Yo creo que ellos también Son conscientes De que ha sido El único killer Que merece la pena En este videojuego A la hora de Haber marcado Un antes y un después Pero Luego está Blight Que sería como El hack ¿No? El cheater De Wesker Que es el resumen Tú tienes a Wesker Y luego sacas a Blight Y Blight es como el Jugar con cheats Básicamente Es que no tiene sentido Y del resto La verdad que Bueno Más humildes ¿No? Si que es cierto Que Zenobita Habría que cambiarle A lo mejor El addon del clavo Para que no te meta La herida profunda Porque se huele un coñazo Yo no sé Si es que está bugueado O algo El Zenobita Empieza a meter cadenas Por todos los sitios A veces sin estar Ni el cubo O sea Sin que él haya cogido El cubo Empiezan a salir cadenas Por todas partes No sé Bastante delirante A veces este killer Pero por el resto No hay ninguna queja Claro Ahora Tras haber dicho esto ¿Qué es lo que ocurre? La gente obviamente Contra estos killers Está tirando DC También Si estás jugando en plan Venga Os voy a dejar eslugueados Y os vais a quedar en el piso La gente tira DC También O sea Si estamos en un momento Bastante delicado Del videojuego Estoy viendo Pues eso Alf Que es el main Nursh No está podiendo jugar Ninguna partida con Nursh Porque todo el mundo Le tira del cable Yo soy de los que Si me toca una Nursh Con deslumbrado Tiro del cable O sea Lo tengo más claro que el agua No por el Por el hecho de Joder Dani Pero inténtalo Es que no quiero intentarlo Es que es algo que está mal hecho Dentro del videojuego ¿Sabes? No me quiero enfrentar A algo que es estúpido Entonces Para eso Que lo arreglen Y al día que lo arreglen Pues ya busco La forma de De motivarme Y enfrentarme a ello Que sí Que yo me enfrento a ello Sin ningún problema Volvemos a lo mismo Que no hay ningún problema En enfrentarme a este tipo De asesinos rotos Como Blade con anillo O cosas así Pero Chicos Si no me apetece Me voy a otra partida Que para eso Vigeybur Ha programado También su videojuego Para eso Vigeybur Se ha cagado Lo que viene Se ha cagado Y se ha cargado Lo que viene siendo El MMR De las partidas En donde podía jugar Con gente buena Para que no te tires 7 minutos esperando De cola Y para que te tires 5 segundos esperando Por lo tanto Escape Abandonar partida Buscar partida Me meto en el siguiente lobby Si me gusta lo que hay Me quedo Si no Pues me marcho Y ya está Y así continuamos Básicamente Lo que ha conseguido Hacer Vigeybur Que comernos partidas De mierda Que no queramos jugarlas Y ya está Es que No te estoy contando nada Ni te estoy intentando Lavar el cerebro Simplemente es Lo que Vigeybur Nos está entregando No te gusta la partida Escape Abandonas partida Te vas a la siguiente Punto final Ya está Que estás dejando Tirados a tus compañeros Es solo Q ¿Sabes? O sea Es solo Q Ahí vives tirado Vives solo Básicamente No están haciendo nada Para mejorar la experiencia Del solo Q Esa experiencia Del juego Donde tú jugabas solo Eso ya murió Hace mucho Desde los últimos parches Ya están muertísimos O sea No esperéis gran cosa Por esa parte ¿No? Por parte de la empresa Entonces pues Nada gente Espero que hayáis disfrutado Este mini resumen De los disconex Del aburrimiento Que te puedes llegar A encontrar con algunos asesinos Y sinceramente Contra el que más me gusta jugar Contra Wesker Y contra el que más O sea Con el que más me gusta jugar Con Wesker Me parece el mejor killer del juego Un besito Me tenéis por Twitch No esperes que me guste No esperes que me guste Gracias.